Es importante para mí ponerte esta camiseta y más que todo jugar por tu país, ¿no? Jugar por tu país, representar a tu país y creo que uno ya no debe pensar en otras cosas, solamente en hacerlas bien y matarnos, matar por esta camiseta que es nuestra camiseta sagrada. ¿Cómo es el grupo de Perú en la Copa América? ¿Es complicado en Uruguay, México, Chile? Yo creo que tienen buenos jugadores como los tenemos nosotros, pero creo que no son más que nosotros y hay que tratar de hacer las cosas bien. ¿Cómo transmitirle a los más jóvenes con ese ímpetu que siempre tenemos aquí en los trabajos en la vida? Yo puedo jugar mal o bien, pero la actitud no la voy a perder nunca, o sea, siempre voy a tener, mientras que tenga aire voy a correr y voy a poner y voy a tratar de poner actitud. ¿Cómo llegas físicamente? Físicamente no estoy al 100%, ¿no? He tenido un año muy duro, o sea, de lesiones y he estado parado, no he venido jugando continuamente, ahora estoy un poquito subido de peso, pero bueno, ya con este tiempo quedan 20 días todavía para que empiece esto y creo que voy a tratar de llegar a mi peso justo. ¿Un concepto del profesor Sergio Marcarián? No, yo creo que es un buen entrenador, yo creo que está haciendo las cosas bien para que este grupo esté muy concentrado en lo que se viene. Mucho se especuló sobre que los jugadores más experimentados abogaron por el regreso de Jefferson Farfán a la selección. Vargas habla por primera vez de este tema. Se comentaba también, y si no me lo desmientes, de que fuiste uno de los artífices para conversar con el profe Marcarián para que Farfán pueda estar en nuestra selección. ¿Qué hay de esto? Jefferson es un gran juego para nosotros y lo necesitamos. Es un jugador que hace la diferencia y nosotros solamente damos la opinión como todo normal y bueno, al final es el que decide si sí o no, nosotros respetamos. Él supo entender y esperemos que ahora que Jefferson está con nosotros dé lo mejor porque realmente lo necesitamos como jugador y como persona. Juan Manuel no se cae a nada y hasta opinó del nuevo look de Jefferson Farfán. No está en la web, pero él ya se cree bonito, así que hay que dejarlo nomás. Pero no, se le ve bonito de espalda nomás, porque si voltea no, está muy mal. ¿Por qué siempre se le tilda a Claudio Pizarro como el pituquito, como el niñito bien? No, o sea, siempre la gente, pero Claudio, o sea, es uno que es una persona normal, jodida, o sea, no es uno que jode normal siempre, pero tiene que conocerlo porque es una gran persona. ¿Qué opinas de Carlos Álvarez? No me invitó de nuevo, creo, ¿no? Pero creo que no le molestaba. No, 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 creo que hacía bien su trabajo, lo he ido incluso a ver al teatro dos veces. ¡Sí! ¡Soy el loco Vargas! ¡El loco Vargas, sí! Tranquilo, 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 tranquilo. Digo, loquito, loquito. Me pone muy ya, muy, muy locazo ya, pero bueno. No, 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 el loco Vargas soy yo. ¡Uy, ¿tú estás loco? Juan tuvo un tubo y el tubo que tuvo se le parió. Juan tuvo un tubo que tuvo. No me gusta el baile del tubo. ¡No me gusta, loco! Le pone como un cuchillo acá. Sí, ya, ya, pero no, el hombre bien, bien.